¿Puedes dibujar Akira Toriyama? Estaba leyendo los comentarios cuando de repente me di cuenta que mucha gente me estaba pidiendo que dibujara Akira Toriyama. La verdad no sabía que estaba pasando. Entre leer tantos comentarios, leí comentarios que Akira Toriyama había pasado a mejor vida. Se ha ido el maestro, inspiración para muchos dibujantes como yo. Y hoy estamos haciendo un retrato en honor a la persona que marcó una infancia en todos nosotros. Y hace mucho no dibujaba de esta manera con lápices de colores, ya que estoy haciendo un reto en mi canal de YouTube que se trata de hacer un dibujo por día. Un reto que cada día tengo que encontrar una forma distinta de crear arte. Y dibujar con lápices de colores me lleva muchísimo tiempo, pero hoy hice un gran esfuerzo para que este dibujo terminarlo en un día y que me saliera bien.